Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir. Síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Atención, último minuto, 17 de noviembre del 2019. La lucha sigue. Quédate hasta el final del video, todos a compartir. Juan Guaidó, tenemos que continuar en la calle para que se vaya el dictador de Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó una rueda de prensa este domingo 17 de noviembre, en donde brindó detalles sobre las últimas manifestaciones realizadas en el país, en donde el pueblo venezolano ratificó su apoyo a la ruta del cese de la usurpación de Nicolás Maduro. El mandatario insistió en mantener la agenda de lucha en las calles de todo el país, en donde acompañará las protestas de los distintos gremios nacionales, para que logremos los objetivos tenemos que continuar en la calle. Lo de Maduro hablando por teléfono fue ridículo. No es que Maduro no aceptó el reto de darle la cara a la gente que ni fue a la calle. Solo pudo hablar por teléfono y solo habló un momentico, porque no pudo darle la cara a nadie. Así lo afirma Guaidó. El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, activistas, líderes, dirigentes, ciudadanos, vamos a expresarnos en todas las calles de Venezuela, al frente de su casa, de sus puestos de trabajo. Así lo añadió el presidente interino Guaidó. El presidente encargado reconoció también la valentía de los diputados Calzadilla y Guanipa, quienes a pesar de las amenazas, acompañaron a la sociedad civil. Mi reconocimiento a Calzadilla y Guanipa de presentarse en la calle con su gente. Es un logro avanzar en la calle. Debemos mantenernos. Así lo sostuvo Juan Guaidó. Elogió la conversación sostenida con la presidenta interina de Bolivia, Hiannín Áñez, en su apoyo a la reconstrucción de Venezuela y la lucha ejercida durante años. Guaidó puntualizó que todo el proceso se ha hecho complicado, pero que estas acciones son motivo de presión para acabar con la tragedia venezolana. La expectativa del mundo y la región es que se vaya el dictador. Es un momento para lograr la presión necesaria pese al descontento de algunos. Lo importante es que nos encontramos en las calles. Somos mayoría y vencimos el miedo. Estamos en emergencia. Tenemos que actuar de una vez. Mañana da un punto sostenido para mantener la protesta de calle. Así lo insistió Juan Guaidó. Para cerrar, el mandatario consideró irresponsable la última declaratoria realizada por Maduro acerca del dólar, considerando equivocada su manera de actuar. En ese sentido, eres un fracasado, Maduro. Han acabado tres veces con la moneda nacional. El fracaso de Miraflores reconoce que el país está dolarizado. Eres un inecto, así lo afirmó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a difundir. Hagamos viral esta noticia. Comparte para que les llegue a todos los venezolanos en todo el mundo. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote totalmente gratis por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones.